La señora va a la carnicería, lleva al nene y le dice, carnicero, ahora usted le va a dar la inyección a mi nene. Perdón, señora, usted se equivoca, esto es una carnicería. No me diga, si en la vidriera dice, hoy vacuno chico. Abrúchenlo para el año que viene. ¡Anda, Lucao! ¡Ay, le dice un tipo a otro! ¿Saben que no pude dormir? Tenía una pulga muerta en la cama. Escuchame, pero si estaba muerta no te podía molestar. ¡Ella no! El problema fueron las parientas que vinieron al velorio. ¡Qué buena, corneta! ¡Corneta! Para mí es Lucao. ¿Es Lucao? ¿Querés que ibas a chiquiar? Andá a chiquiar. Bueno, vamos a ver si es chiqui. Andá, vamos. ¿Quién es Lucao? Me parece que sí. Fui yo, a ver. ¿Qué dijo? Una más. Una más. Se acerca un pobre hombre y le dice, señor, señor, por favor, tendría unas monedas para comer. Sí, tengo, pero mirá que son duras. ¡Anda es bueno! El payaso, corneta. Anabel, a Anabel no le gustan los chistes, ¿no? ¿A usted no le gustan los chistes, no? Me encantan, estoy riendo sin parar. Desde que entró hasta acá, me salieron abdominales, Diego. Es desopilante. La verdad la estoy pasando muy bien. ¿Qué mirás? Los calzones militares. No, bueno, es una bomba. No, bueno, es una bomba.